¿Qué pasa con el asesinato de Franco? O sea, nosotros para poder pintar el nombre de él, como se hizo el año pasado, y de ahí vamos a estar un rato mientras que pinte la chica, vamos a salir caminando para acá, para el lado de Perón, y nos vamos a juntar en la plaza, donde se va a pintar un mural de él, y bueno, y con frases sobre el juicio, el juicio que fue, pero que no hubo justicia, porque bueno, el juicio fue el año pasado, en mayo, y bueno, no era lo que esperábamos, cadena perpetua, se dieron solamente 12 años para que le disparó, y el otro liberado, entonces, ella en junio se reafirmó la condena, y apelamos, que es lo que estamos esperando, las respuestas de la apelación, para poder pedir lo que realmente se merece, y bueno, y con esta intervención, tipo marcha que vamos a hacer, para un pedido de justicia, de que vean que realmente que es lo que le tienen que dar a él, que es lo que se merece, porque no puede quedar así, de que el otro chico esté libre, porque también tendría que haber recibido una pena, una condena, y no fue así. Laura, ¿cuándo va a ser el homenaje? El 22, a las 18 horas, en Alén y Los Gigantes. ¿En el lugar donde fue el hecho, recordemos, no? Sí, en el lugar donde fue el hecho, ahí vamos a empezar, y después terminaremos acá en la plaza. ¿Cómo estás vos, cómo estás transitando el duelo, vos, tu hijo? Día a día, vivir día a día, o sea, el trabajo más que todo, nos saca un poco adelante, porque si o si lo tenemos que seguir haciendo, si o si tengo que seguir viviendo, y estar bien por Luciano, y bueno, y él recién como que ahora está, que mañana va a participar de la marcha, porque no había querido todo este tiempo hacer nada, así que bueno, contenta por ese lado, porque es como que no quería dar, que realmente había pasado esto con Franco, que no, es muy fuerte para él, y bueno, para mí también, pero bueno, era su hermano, era su hermanito, su único hermanito, y bueno, no tener padre, y tenerme solo a mí, era como que le faltaba algo más, pero bueno, bien, por menos.